Bienvenido a Tecnología en Pop2C Magazine, Google ha cambiado sus aplicaciones de mensajería y llamadas en general. El objetivo de Google Duo parece claro, estar por delante de FaceTime y de Snapchat, dos grandes de los videos instantáneos y que serán sin duda un duro hueso de Roer. Aunque realmente, Duo realiza una función muy parecida a Skype. Pero hoy sí, Hangout es sustituida por Duo. Desde el próximo 1 de diciembre, Duo vendrá de serie con el sistema operativo y Hangout va a pasar a ser una aplicación opcional. El enfoque que quieren darle es empresarial o mejor dicho, se lo van a quitar pronto de encima. Esta medida nos gusta a todos, ya que tener una aplicación instalada y que no podemos quitar no siempre es agradable. No todo el mundo, eso sí, va a querer utilizar Duo y más cuando WhatsApp quiere tener videollamadas para el próximo año. Vamos a ver cómo reciben los usuarios esta noticia de tener una aplicación preinstalada. A nadie le gusta esta medida, pero si consiguen que sea popular, quizás se lo tomen de lo mejor.